El gobernador Jaime Rodríguez Calderón realizó junto al secretario de Salud Manuel de la Ocavazos y autoridades gubernamentales un recorrido donde visitaron las instalaciones restauradas del Hospital General del Municipio de Juárez. Dicho nosocomio será utilizado para la atención exclusiva de pacientes de COVID-19, además operado por el Ejército Mexicano. Rodríguez Calderón informó que estará preparado con los equipos necesarios, entre los que destacan 50 camas con respiradores y los insumos que sean necesarios para la atención de pacientes infectados.